Clase 3. La clasificación de la motivación. Introducción. Según la clasificación de la motivación, hay dos grandes grupos. La motivación intrínseca, que es propio del sujeto, y la motivación extrínseca, que es la externa, en la cual va a motivar a un sujeto para hacer algo. Contenido del tema. La motivación intrínseca. El sujeto busca hacer y dominar desafíos. En esta motivación se presenta de modo espontánea, con deseos de crecimiento. El sujeto actúa por interés propio y por la sensación del reto. La motivación intrínseca busca la satisfacción de la necesidad psicológica, la cual se basa en la autonomía, la competencia y la afinidad. Beneficios importantes de la motivación intrínseca. Se da la persistencia. Aumenta la motivación intrínseca, la cual se presenta en la mayor persistencia en la tarea. Otro beneficio es la creatividad, donde se menciona que más motivados por el interés, disfruten, satisfacción y desarrollo. También se da el bienestar subjetivo. Mayor vitalidad, menor ansiedad y también menor depresión. Y por último, se da la comprensión conceptual, que aumenta aquello que intenta aprender. Ahora presentamos a la motivación extrínseca. Ahí vemos un ejemplo. Si trabajo, tendré dinero. Esta motivación proviene de incentivos del ambiente y está basada en la frase, haz esto y obtendrás esto. Por lo tanto, la fuente de energía es notable. El costo oculto de las recompensas. Es un tema bastante interesante. A ver, veamos el siguiente ejemplo. Para el sentido común sería así, ¿ok? Lo que supuestamente debería haber sido, pero que al final vamos a ver que no lo es. Si nos referimos a que se presente el costo oculto de la recompensa. Veamos. Disfrutar de la lectura es una motivación intrínseca, porque le gusta aquí al sujeto. Recibe un dinero por leer es una motivación extrínseca. Y dice, sumado el disfrutar la lectura más recibir un dinero por leer, lo obvio sería una motivación muy elevada o incremento en la motivación. Disfruta de leer y recibir dinero. ¿Ok? Pero sigamos leyendo acerca de este tema. Para que se dé el tema del costo oculto de las recompensas, se debe presentar así. La motivación intrínseca. Disfruta de la lectura. Como el ejemplo anterior, empezamos. Pero, cuando se da la motivación extrínseca dinero, recibir dinero por leer, si se acepta la motivación extrínseca, la persona solo lee por recibir dinero. Y ya no será el costo oculto de la recompensa, será condicionamiento. Porque en el costo oculto de la recompensa, cuando se da un motivador extrínseco, reduce la motivación intrínseca. Y en este caso, el joven ya no leería, porque simplemente se eliminó la motivación intrínseca por la extrínseca. Y analicemos ahora la recompensa por hacer una actividad. El efecto primario intencional, o sea que tiene una intención. Promueve la obediencia. Y los efectos secundarios, que son involuntarios, es que socava o disminuye la motivación intrínseca, como ya le hemos explicado, e interfiere con la calidad, aprendizaje y autonomía del sujeto. Esta teoría se basa en tres proposiciones. Proposición 1. Los sucesos externos afectan la motivación intrínseca de la persona. ¿Cuándo influyen en el locus percibido de causalidad? Proposición 2. Los sucesos externos afectan la motivación intrínseca de una persona acerca de una actividad desafiante de manera óptima. ¿Cuándo influyen en la competencia percibida del individuo? Proposición número 3. Los sucesos pertinentes al inicio y regulación de la conducta tienen tres aspectos potenciales, cada uno con una gran importancia funcional. De la teoría a la práctica. Vamos a ver cómo se presenta en el siguiente ejemplo la misma actividad de cocinar en dos personajes, en el cual en uno se presenta la motivación intrínseca y en el otro la motivación extrínseca. Empezamos por la motivación intrínseca. Esta persona está pensando, cocinaré para dar un plato de comida a los que necesitan, solo porque me agrada hacerlo. Y ese es un ejemplo de motivación intrínseca. Mientras que en el ejemplo de motivación extrínseca, la persona piensa, cocinaré para vender cada plato de comida y ganar dinero. Y le está estimulando cocinar el ganar dinero, que es algo externo. Por eso ese ejemplo pertenece a motivación extrínseca. Conclusiones. Motivación intrínseca y extrínseca. La motivación intrínseca. Necesita el sujeto tiempo. Hay un aprendizaje profundo. Lo hace por satisfacción personal. Hay mayor productividad y creatividad. En la intrínseca hace porque quiere hacerlo. Le gusta hacerlo. ¿Ok? Mientras que en la extrínseca lo hace por ganar un premio o evitar un castigo, obtener algo. Por ejemplo, medallas, dinero, copas, etc. Y puede ser que no le guste lo que está haciendo. Simplemente lo hace para obtener lo que le dijeron, lo que prometieron, etc. Estimados estudiantes, muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias!